Bienvenidos todos. Muy buena noche. Tengan todos ustedes en este día 7 de febrero del 2023. Saúl Gómez Hernández, quien está en este micrófono, y será el encargado de trabajar con ustedes el inicio de lo que viene siendo su plataforma en cuanto a los aspectos técnicos que tengan ustedes, que la conozcan, porque va a ser el espacio de trabajo en su momento de su diplomado. Y en la cuestión académica, en la cuestión ya de contenido, pues el licenciado Salvador estará ya explicándoles lo que en su momento se trabajará en cuanto a el contenido. Bien, pues vamos a dar inicio. Se encuentra Juan Carlos Alcalá, auxiliar del Departamento de Innovación Educativa de la Universidad Siglo XXI, el cual con él nos podemos también apoyar en las diferentes cuestiones técnicas. Cualquier duda, por favor, cualquier detalle que tengan ustedes en cuanto a plataforma, ya sea con su servidor o con Juan Carlos Alcalá, estaremos trabajando conjuntamente con cada uno de ustedes en cuanto a sus dudas, en cuanto a lo que se presente. Estamos con ustedes. Muy bien, bienvenidos todos y voy a pedirles de antemano que nos presentemos básicamente así muy rápidamente. Iniciamos adelante, licenciado Jorge Rocha, si tiene oportunidad de abrir su micrófono. licenciado Joel, ¿se encuentra? licenciada Ana Padilla. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ah, perdón. Vamos con Ana y después con Joel, ¿qué le parece? Perfecto, va. Adelante, Ana. Bueno, pues creo que el nombre lo dice. Mi nombre es Ana Padilla y un gusto compartir este diplomado con ustedes. Esperemos aprender mucho. Muy bien, muchas gracias, licenciada Ana. Adelante, licenciado Joel. Hola, buenas noches a todos, licenciado Joel Joya, de cierta manera. Y aquí presentes, listos para aprender. Muy bien, muchas gracias, licenciado José Adrián. Buenas noches. Mi nombre es José Adrián Ereti Villagómez y aquí estamos listos. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Ángel Navarro y posiblemente Fabricio. Buenas noches, buenas noches, licenciado Ángel Navarro. Saludos a todos. Ojalá que se quede mucho provecho de este diplomado. Muy bien, gracias. Adelante, Fabricio. Muy bien, gracias. Escuchamos muy cortado, pero sabemos que estás ahí presente. Muchas gracias. Jorge Rocha, licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenos a todos. Aquí haciendo un espacio en la agenda. Muy bien, gracias. Ingeniero Juan Carlos. Juan Carlos Alcalá. Gracias. Licenciado Salvador, adelante. Lo escuchamos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los compañeros. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Saúl, por tu tiempo y, pues, bueno, igual, tal y como lo mencionaron los compañeros que están participando, pues, con el gusto de estar aquí coincidiendo y con la intención de poder colaborar con los conocimientos que contamos y, desde luego, también con la retroalimentación que seguramente vamos a recibir de todos los compañeros aquí del diplomado. Saludos a todos. Buenas noches. Muy bien, gracias, licenciado Salvador. Saúl Gómez Hernández, desde hace cinco años estamos por aquí en la Universidad de Siglo XXI y ya tenemos un poquito más de tiempo en las cuestiones virtuales. Bien, pues, vamos a dar inicio rápidamente para no quitarles tanto su tiempo. Bien, voy a iniciar desde el aspecto de ingreso a plataforma. Ustedes me dicen si voy muy rápido, muy lento o en su momento, acorde a las propias necesidades, puede ser en lo particular. Ustedes en su momento también nos pueden escribir a través del WhatsApp o correo electrónico, así como se les mandó en lo particular. Con mucho gusto los podemos atender. Bien. En lo que corresponde a plataforma, iniciaríamos por uniso.edu.mx, que es la página principal de la Universidad Siglo XXI. Bueno, para ingresar al curso estaríamos hablando de plataforma académica, aquí es donde estoy señalando. Mismo que en su momento se mandó a través de los diferentes videos, parte de lo que ya se está explicando es lo que ustedes en su momento recibieron en videos. Plataforma académica, presionamos y enseguida nos presenta lo que viene siendo esta pantalla donde vamos a ingresar el nombre de usuario y la contraseña que se mandó a través también de correo electrónico. Bien, posteriormente iniciamos sesión para dar paso a lo que viene siendo ya el espacio de los cursos. Ustedes tendrán ya en su plataforma el módulo 1 y también un curso que se llama Manejo de Plataforma Diplomado, el cual en su momento es el que estaríamos trabajando. Bien, ustedes tendrán ya sus cursos en forma de representaciones gráficas con su nombre. Por lo cual, ustedes pueden ingresar a través de estos íconos. A mí me aparecen los cursos que tengo asignados, pero de igual forma sí presiono mis cursos. Bien, ingreso a lo que viene siendo los cursos que tengo asignados. En la parte superior dice mis cursos. Bien, en ese caso tengo los cursos asignados. El curso que estaríamos llevando en su momento, curso introductorio a la plataforma Diplomado. Este pequeño curso va a servir para, en su momento, manejar las diferentes herramientas que vamos a trabajar durante el diplomado. Se ofrece este curso para que, en su momento, si no tenemos el conocimiento del manejo de una plataforma, pues básicamente en términos de muy poco tiempo, vayamos aprendiendo a manejar lo que viene siendo la plataforma. Bien, explico rápidamente en cuestión de la estructura de lo que viene siendo este primer curso. En este caso, tenemos la parte de actividades en lo que se refiere en el aspecto general. Y tenemos las diferentes actividades. Cada actividad tiene un nombre que, en su momento, el doctor Miguel Rojo les va a dar a conocer en la siguiente sesión. Bien, el curso introductorio a la plataforma se divide en lo siguiente. Lo que viene siendo videos para manejar la plataforma, que ya se les mandó a través de su correo electrónico. Aquí los pueden ver nuevamente, por si tienen alguna duda de manejar alguna herramienta. Con solo darle un clic, podemos ingresar. Posteriormente, tenemos datos de lo que viene siendo su asesor o sus asesores que van a tener ustedes durante su diplomado. Tienen su celular, su número celular, su cuenta de Skype, su correo electrónico. Y en su momento va a aparecer también una liga donde ustedes se van a conectar directamente con el asesor para que tengan la comunicación directamente. Y esto se comenta para que ustedes tengan esa libertad de estar trabajando directamente con cada uno de sus asesores. Viene un video de cómo participar en un foro. Aquí es bien importante. Y voy a preguntar a algunos de ustedes. Licenciada Ana Padilla, ¿ha manejado alguna plataforma o algún curso en línea? Nada más como una especie de diagnóstico. Hasta el momento no. Siempre había sido más de cursos presenciales, pero vamos aprendiendo. Perfecto, muy bien. Vamos con José Adrián. Licenciado José Adrián. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Licenciado Joel. Sí, ya me había tocado. Perfecto. Licenciado Jorge Rocha. Sí, también he tenido la oportunidad. Perfecto. Muy bien. Dejen ver los nombres de los otros dos. Licenciado Ángel Navarro y Fabricio. Hola, yo la verdad no había tenido la oportunidad de tomar ningún curso en línea. Entonces, pues, me parece interesante. Muy bien. Sí, yo ya había tenido la oportunidad también. Muy bien. Perfecto. De tomar algún curso. Es muy importante conocer quiénes sí tienen experiencia en el manejo de alguna plataforma y quiénes no han tenido experiencia. Y esto lo comento para enfocarnos en quienes no han tenido esa experiencia. Ustedes mismos lo saben, los que han manejado una plataforma, pues, no es otra cosa más que dar lectura a la actividad y posiblemente realizarla, subir su archivo a un recipiente, a un portafolio o a un área de tareas. O, de igual forma, participar en algún foro. Bien. Entonces, los que no hayan tenido experiencia en el manejo de plataforma, estamos abiertos a que nos pregunten. Y si es necesario tener otra sesión, especialmente para manejar la plataforma, adelante, ¿eh? Ustedes exprésenlo. Con mucho gusto estamos para servirlo. Para servirles, perdón. Muy bien. Entonces, ya conociendo rápidamente el pequeño diagnóstico, ahora sí nos enfocamos rápidamente a explicar. Bien. Pregunta. ¿Quién tiene en estos momentos su computadora o quién está conectado directamente a su computadora para poder hacer una pequeña práctica? En el caso, por ejemplo, de trabajemos en un foro. Me interesa mucho trabajar en la cuestión de foro para enseñarnos, porque va a haber algunos foros de trabajo y de igual forma, cómo subir un archivo a portafolio, que son dos cosas importantes. Que es el trabajo que vamos a realizar durante las actividades. Hay alumnos que no tienen esa experiencia y no tienen ese conocimiento de subir sus archivos y mucho menos participar en un foro. Ya quien tiene experiencia, pues ya rápidamente trabaja en su curso y se les dificulta este proceso. Voy a, si gustan, vamos poniendo, escribiendo en el chat, quién tiene una computadora, nada más para hacer una pequeña práctica. Hace muy rápidamente y explicar. De antemano ustedes tienen el video de cómo participar en el foro. Si no están conectados en estos momentos en una computadora, voy a hacer una pequeña demostración de cómo participar en un foro. Y de igual forma lo tienen ustedes en lo que viene siendo este video. Por eso lo pusimos desde el inicio, cómo participar en un foro. Voy a darles una pequeña explicación. Bien, esta es una primera actividad. Hablemos de nosotros, quiénes son mis compañeros. Ingresamos, damos lectura a la instrucción. Aquí tienen un audio y tienen nuevamente el video que vimos con anterioridad. Y aquí tenemos los foros. A mí me presentan de esta manera los foros porque estoy como administrador. A ustedes tienen que aparecer sus foros de esta manera. Así, uno solo. Entonces, cuando ustedes ingresan a un foro, siempre van a presionar en esa parte. Aquí dice presión aquí. Pero quizá su actividad le solicite que participen en el foro, tenga algún otro nombre. Bueno, en esa parte es donde tenemos que presionar. Dice presione aquí. Quien tenga oportunidad de ingresar a esa primera actividad, presiona. Y enseguida dice responder réplica. Nos abre este espacio. Voy a saludarlos. Saludos a todos. Bienvenidos. Y dice enviar al foro. En estos momentos ya envié mi participación al foro. Ya se está procesando. Y mi participación ya. Tipo cadena. Imaginen ustedes que sea otra persona. Aquí aparece mi nombre y enseguida quien me respondió. Si alguna persona desea responderle a esta persona. ¿Qué es lo que hay que hacer? Responder réplica. Existimos nuestra participación. Enviamos al foro. Listo. Si nos fijamos, es tipo cadena el trabajo que se está realizando. Y de esta manera es participar en un foro. Claro. Yo lo estoy haciendo de una manera muy corta. Ustedes lo van a hacer con su contenido ya de materia. Pero esta es la participación del foro. Ya posteriormente que ustedes estén más adentrados al trabajo. Podrían trabajarlo. Podrían trabajarlo de una manera. Se está cortando la comunicación. Si me escuchan corto. Voy a enviar por otro medio. Un momentito. Ella sí, ya me escucho mejor. Me escucho mejor. Ya te escucho. Te escucho bien, Saúl. Perdón. ¿Sí me escucho mejor? Te escucho. Te escucho bien, Saúl. Ok, perfecto. Muy bien. Mi parte también se escucha bien. Bien. Perfecto. Ya estoy utilizando mejor mi celular como medio de audio. Entonces, regreso nuevamente. De esta manera nosotros podemos participar en un foro. Nuevamente. Saludos. Si se fijan, es de manera tipo cadena. Esto es la participación de un foro. Ya posteriormente realizan la actividad que tengan que realizar. Pero esa es la forma de cómo realizar un foro, cómo participar. Bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda que tengamos? Mediante la práctica, vamos a ir aprendiendo. Lo importante aquí que conozcan la participación en un foro. Ya los que tienen práctica, los que han manejado plataforma, pues ya van a entender rápidamente. Esos son los videos para que se apoyen en ellos. Bien. ¿Podemos continuar? ¿Alguna duda que se apoyan en el foro? Perfecto. Muy bien. Adelante. Muy bien. Enseguida, ya vienen las actividades. En ese caso, conociendo la plataforma Moodle, viene una actividad. No me voy a meter a explicar cada una de esas actividades porque el día de mañana el doctor Miguel Rojo les va a explicar cada una de las actividades en cuanto a su dimensión de aprendizaje. Simplemente, la plataforma Moodle y los cursos por cada unidad son cinco actividades. Y en este caso, este curso es una sola actividad. Una sola actividad. Actividad uno se llama problematización disposición. Cuenta que conoces de la plataforma Moodle. Actividad dos, adquisición y organización de la información. Conoce más sobre la plataforma. Actividad tres, procesamiento de la información. Y actividad cuatro, aplicación de las herramientas. Y aquí viene ya lo que viene siendo la estructura de los cursos. Viene un video. Más que nada para que ustedes ingresen a conocer lo que viene siendo la estructura de los cursos. Viene otro foro. Participamos. Realizamos nuestra aportación. Y avanzamos a las siguientes. Tenemos perfil del usuario. Aquí nos dice cómo subir nuestra imagen, nuestra fotografía, a lo que viene siendo la plataforma. Si ustedes se fijan, aquí está un perfil de usuario. Cómo subir la fotografía al perfil de usuario. Cómo adjuntar un archivo al portafolio. Cómo participar en un foro que ya lo estuvimos trabajando con anterioridad. Participantes del curso. Cómo ver los participantes del curso. Cómo trabajar o cómo ver nuestras calificaciones. Aquí nos explica. Hay que ir trabajando en ese aspecto para que ustedes vean sus avances durante lo que viene siendo el módulo. Y finalmente viene una actividad de reflexión acerca del aprendizaje adquirido o la metacognición. Aquí pueden bajar su archivito para que respondan la actividad. Y comentarios generales del curso. Y aquí termina. Este curso no se lleva más de dos horas. No se lleva más de dos horas. Es un curso muy básico. Simplemente para que ustedes den un conocimiento a lo que viene siendo la plataforma. A nivel general. Que es una plataforma muy básica. Si navegamos por primera ocasión. Interactuamos con la plataforma. Con el objeto. Vamos a ir conociéndola poco a poco. Aquí lo importante es que conozcamos la estructura del curso. Cómo participar en un foro. Cómo subir una tarea al portafolio. Estas dos partes son bien importantes. Que las conozcamos. Y las practiquemos. Si tenemos el conocimiento de estos dos elementos. El perfil. Perdón. Cómo adjuntar un archivo. Cómo adjuntar un archivo. Y cómo participar en un foro. Ya lo demás. En cuestión técnica. Prácticamente. Pues se podría decir. Que tiene el conocimiento del manejo de la plataforma. Porque son de las dos herramientas que se manejan comúnmente. Ya lo demás es cuestión de navegación. Cómo ver mis calificaciones. Quiénes son mis compañeros participantes. Si ustedes en su momento presionan mis cursos. Van a ver los cursos que tienen. Con la primera ocasión que ustedes se ingresen. Van a conocer la plataforma. Si tienen alguna duda. Con mucho gusto. Realizamos lo que viene siendo otra sesión. Para que ustedes tengan ese conocimiento. Los videos se los recomiendo. Véanlos. Si tienen alguna duda. Ahí. Pueden sacarlos de dudas. Bien. Si me gustaría escucharlos. Por lo menos. Me comentarán cómo. Cómo vamos en el chat. Pregunta. ¿Quién ya ingresó a la plataforma? Yo. Y básicamente. Creo que le voy a picar mucho. Nada más. Para ir saliendo de dudas. Ok. Muy bien. Gracias licenciada. ¿Quién más? Vamos bien. Algún comentario. Alguna duda que tengamos. Alguna pregunta. Si gustan. Escribir en el chat. Para darme yo una idea. Y poder avanzar. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Gracias. Perfecto. Tenemos un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp. Que se llama. Diplomado. Por aquí lo tengo. Un momentito. Debe de estar. Aquí está. Diplomado jurídico. Pero. Diplomado juicio de amparo. Algunos ya se agregaron. Cualquier cosa. Por favor. En este medio. Nos podemos comunicar. O directamente. Con su servidor. Con su asesor. O con Juan Carlos. Pueden comentar. Para dar solución. A cualquier cosa. Estamos abiertos. Abiertos. Para que ustedes. Nos comenten. Y podamos resolverles. Todas. Todas las dudas. Bien. Le voy a pasar el micrófono. Al licenciado Salvador. Adelante. Licenciado. Voy a. Ingresar. A lo que viene siendo. Eh. La primer. El. Primer módulo. Para que. Usted comente. Sobre. Su. Primera. Ah. Ah. Su primer. Módulo. Adelante. Gracias. Ahí. Me escuchan. Me escuchan bien. Todos. Sí. Sí. Licenciado. Ok. Muy bien. Bueno. Pues. Primero. Primero que nada. Pues. Bienvenidos todos. Aquí a este. Diplomado. Como comentó Saúl. El día jueves. Nueve. A eso. De las ocho de la noche. El doctor. Miguel Rojo Flores. Va a tener una. Una sesión con ustedes. Para darles a conocer. Eh. Lo que. Se denomina. Las dimensiones de Marsano. Un. Un. Forma. Digamos. Lo de una manera coloquial. En que. La universidad. Desarrolla. Eh. Los aprendizajes. O la manera en la que la universidad tiene establecido. El modo de. De aprender. O de. Incluso. Llevar a cabo las actividades aquí en la plataforma. Entonces. Eh. Me voy directamente a los datos importantes del diplomado. Bueno. El diplomado. Como ustedes saben. Es. El diplomado en juicio de amparo. Su modalidad va a ser virtual. Está integrado por. Eh. Cuatro módulos. Así los van a observar ustedes en su. Plataforma. ¿Sí? El primer módulo tiene como título. Los aspectos fundamentales del juicio de amparo. Tiene. Un. Número de. Seis unidades. El siguiente módulo. Lo que es el número dos. Se denomina como. La práctica forense del amparo. ¿Sí? Tiene cuatro unidades. El módulo tres. Es. Eh. Lo que llamamos. El amparo. En materia laboral. Propiamente. ¿Sí? Y este tiene. Siete unidades. Eh. En la plataforma. Ustedes van a observar. En la unidad de competencia número cuatro. Y ahí lo tienen denominado como control de la convencionalidad y las jurisprudencias. Así es como está integrado el diplomado. Otro aspecto importante que hay que comentar es los criterios de evaluación. Por módulo. ¿Sí? Se estará tomando en cuenta un 80% el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Y un 20% en lo que aquí denominamos la actividad integradora. La calificación mínima es de ocho. Y bueno. Otro dato interesante. Y que tendrían que tomar en cuenta ustedes. Es que yo voy a estar de manera presencial. Entre comillas. Porque va a ser virtual. Voy a estar aquí. Por este medio. Eh. Entre las ocho de la noche y las ocho cuarenta y cinco. Que sería un horario, espero, útil para cualquiera de nosotros. Y la intención de estar ese día los lunes de ocho a ocho cuarenta y cinco. Pues es para que me encuentren disponible en línea a la vista. Para poder aclarar cualquier duda que se presente. Entonces, pues, por lo pronto. Eso sería el dato que les quiero compartir. Eh. De los contenidos. Y bueno. Como dijo la licenciada Ana Padilla. Pues bueno. Sí. Sí es conveniente. Como dijo ella. Pues le estén picando ahí a la plataforma. Para que se vayan familiarizando con esta. Y bueno. Le reitero que estaremos aquí colaborando. Tratando de aportar nuestros conocimientos. Y también retroalimentándome de los conocimientos en la práctica que ustedes ya llevan. ¿Sí? Saúl, no sé si tienes ahí algo más. O que quisieras que abunden en algún otro tema. No, sí. Simplemente. Ahora sí. Repetir las palabras de la licenciada. Es cuestión de practicar. Moverle a la plataforma. Para irnos metiendo un poquito más. Y aprendiendo. Aquí la situación dentro de los aspectos virtuales. Es dedicarle un poquito del tiempo al trabajo. No dejar pasar tanto tiempo. Porque tiene inicio y tiene fin cada módulo. Que en su momento ustedes lo van a verificar en cada una de las actividades. Y en esos momentos, por ejemplo, estoy ingresando a la tarea número uno. Si yo presiono tarea número uno. En la parte... Ah, ok. Falta que coloquen las fechas. Falta que coloquen las fechas. A ver, déjeme ver si ya aparecen. Falta que actualicen las fechas. A partir ya de mañana les aparecería aquí el tiempo restante. Cinco, diez, quince, veinte días. Les va a ir marcando paso a paso. Para que ustedes verifiquen qué tanto tiempo les falta para culminar. Y en la parte superior les aparecería también lo que viene siendo la fecha. Entonces, a partir del día de mañana aparecería ya lo que viene siendo ya la fecha actualizada. Para que ustedes vayan verificando. Recomendación. Tomen el tiempo. Vean qué tantas actividades en su momento pueden ustedes realizar. Las actividades no son... tan grandes son actividades pequeñas que en su momento ustedes pueden realizar. Ya en su momento el doctor Miguel Rojo va a explicar la metodología de estudio. Que es lo que mencioné, por ejemplo, problematización, adquisición, organización, procesamiento de la información, aplicación del aprendizaje, reflexión del aprendizaje, la metacognición. Cada unidad tiene cinco actividades. Si se fijan, unidad de competencia dos tiene cinco actividades de igual forma. Se vuelven a repetir en cuanto a los nombres, pero en cuanto a contenidos es diferente de la unidad uno, dos, tres y las sucesivas. Y cada uno tiene su propósito, cada uno tiene sus competencias a desarrollar. Y lo que mencionaba el licenciado Salvador, existe una actividad integradora y una autoevaluación. Esta autoevaluación no tiene puntuaje. Es una autoevaluación personal. Y ya lo que viene siendo de la actividad integradora hacia atrás, hacia la actividad número uno, tiene puntuaje. Entonces, recomendación. Pues hay que ir trabajando paso a paso, paso a paso, para que logren culminar, terminar su diplomado felizmente. Aquí tienen el grupo de WhatsApp del licenciado Salvador. Con un clic ingresan ya directamente, es el grupo personal de él. Aquí pueden ingresar directamente, tienen su número celular, tienen su correo electrónico. Y estamos para servirles. Entonces, no sé si exista algún comentario, en especial, adelante, lo escuchamos. Si nos gustaría escucharlos. Participaciones, para yo no quitarles tanto tiempo. Adelante. ¿Quién desea participar? Vale. Gracias. Me quedo con estar checando y ya prometo para el jueves venir un poquito más preparada. Muy bien, gracias, licenciada. Estamos para servirle. Bien. Adelante, licenciado José Adrián. Sí, creo que como comenta Ana, definitivamente cuando comencemos más de fondo a trabajar en el sistema, vamos a tener más dudas, pues. Muy bien, gracias. Licenciado Amar. Bueno, antes que nada, una disculpa por ahí, por problemas técnicos. Pues no me podía conectar y aparecía como invitado, pero sí agradecer el esfuerzo que están haciendo, por ejemplo, como el día de hoy, de estar grabando las pláticas para si alguien tiene algún problema técnico, pues que tengamos la oportunidad de volverla a retomar en otro momento, ¿no? Porque yo, la verdad, me perdí la primera, los primeros 15 minutos y, pues, sí, se agradece que todos se den video grabando. Bien, estamos para servirles los videos, todos, todos los tienen en su correo electrónico que les proporcionamos hace días y ahí, precisamente, viene cómo participar en un foro, cómo subir un archivo, cómo actualizar lo que viene siendo su perfil, todos los elementos, todas las herramientas que se van a utilizar. Ahí vienen en cada uno de los videos. Es cuestión nada más de sentarnos un poquito, analizarlos y realizar la actividad. Bien. ¿Quién más desea participar? Si ya no hay participación, pues agradecerles muchísimo su amabilidad por la participación de esta noche adelante. Licenciado, ¿algo que desea agregar? No, pues, más que otra cosa, lo que acabas de mencionar tú, Saúl, pues agradecerles el tiempo, como decía también el licenciado Omar Orozco, pues sí, es un tiempo que hay que dedicarle a esto, pero nada, es decir, estamos aquí para lo que podamos contribuir y con el mejor de los ánimos. Saludos a todos y que tengan una excelente noche. De mi parte, estoy de sus órdenes a través de los medios electrónicos y espero atender y poder resolver cualquier duda que se vaya presentando. Es cuanto, Saúl. Muy bien, muchas gracias y buena noche a todos. Estamos para servirles, estamos por el WhatsApp, correo electrónico, adelante, por los diferentes medios abiertos a ayudarnos y ayudarles. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Dejo de grabar y el video se va a encontrar aquí mismo en la sala. Gracias. Si ustedes gustan consultarlo, ahí estaría. Gracias.